esto que estáis viendo aquí es el stalingrad titanium defender stalingrad es una marca que no me sonaba de nada si no hubiera sido por vosotros que un par de suscriptores me la sugeristeis en los comentarios de hecho estaba súper equivocado en cuanto al origen y lo que sí que os puedo adelantar es que es un reloj diferente una esfera como estáis viendo que reproduce la textura de la superficie lunar una caja de titanio y un reloj de buceo enormemente diferente hola qué tal y bienvenidos a las reseñas de guardatiempo os comentaba que os voy a explicar todo sobre este reloj una marca que no conocía y es que stalingrad timepieces está inspirada en la batalla de stalingrado a mí stalingrado me sonaba a ciudad de la antigua unión soviética pero no sabía nada de ella así que intuía que stalingrad pues era una marca hermana sean es decir una marca alemana que fabrica en china y estaba muy equivocado porque esta es una marca china que bueno se vende en aliexpress además de su tienda oficial siempre en la descripción os dejo los enlaces de compra y como siempre os digo si queréis conocerlo pues vamos a empezar por el principio y el principio de stalingrad timepieces es que está inspirada en una marca en la batalla de stalingrado que ocurrió entre 1942 y 1943 es una historia como devedora que os recomiendo que que veáis en donde bueno fue una victoria frente a la adversidad así que el diseño de todos los elementos de la marca lo que hacen es reflejar esa victoria contra la adversidad stalingrado stalingrad antes llamada volgogrado pues se conoce por por eso por la victoria por de indefensa del ejército soviético frente a los alemanes de ahí que yo pensara de algún modo sin conocer la historia porque no la conocía que era una marca german asian y bueno eso la victoria de la oposición rusa en la segunda guerra mundial frente a los alemanes y que condujo a la derrota final del eje es decir nosotros en cierta forma de que parte esta marca pues el fundador de stalingrad watches o stalingrad timepieces es alguien que trabaja en la industria relojera desde el año 2002 y funda la marca en el año 2014 nos dicen que se ha inspirado en la batalla de stalingrado y por eso les gusta hacer relojes contundentes lo que tenemos es un reloj de tamaño precisamente contundente tiene 45 milímetros de diámetro de caja sin contar la corona y un lag to lag de 51 con 20 51 con 2 es todo titanio la caja titanio grado 2 acordaros que el titanio y los grados ya os expliqué lo que era y básicamente son diferentes aleaciones con base de titanio y tiene un bisel rotativo unidireccional de 120 clics que también es de titanio como podéis ver aquí el titanio pues ligero resistente es verdad que no es tan duro como el acero inoxidable y que se raya más fácilmente pero es biocompatible que se dice ahora es decir hipoalergénico no produce alergias y lo que más me ha llamado la atención del reloj es la superficie de la esfera con este toque lunar que tenéis en diferentes colores es espectacular de hecho tienen los de stalingrad una versión también en base a meteorito real y es espectacular resistencia al agua lo estáis viendo precisamente en la esfera 200 metros y eso es porque aunque no es un diver pues nos ofrece una trasera roscada también de titanio con una ventana de exhibición donde veis el bonito detalle de que el rotor de carga la masa oscilante está personalizada y eso es algo que no es muy habitual en relojes de este precio vamos a poner el bisel en su posición central alinea perfectamente aquí ahora si no tiene holguras y la verdad que es bastante convincente que ocurre pues que este reloj no es el típico reloj chino que todos conocemos sino que tiene un precio de 186 euros más aduanas competiría en la liga de san martín pero eso sí ofreciendo algo diferente vamos a seguir repasando las características porque no os lo he comentado grosor 15 con 4 milímetros es un reloj contundente con un cristal de zafiro abombado pero muy legible una trasera que es de cristal mineral una correa súper agresiva fijaros qué diseño más bonito de caucho fluorado en color azul para esta versión y a diferencia de otros divers una esfera muy grande tiene una luz de esfera o un diámetro útil de la esfera de 34 milímetros un ancho entre asas de 24 milímetros grande fijaros estas asas abiertas diferentes bueno de reloj herramienta al que yo creo que le quedaría súper bien una correa nato y un peso de 117 gramos pues gracias a al uso del titanio tenemos unos índices súper bonitos muy legibles fijaros que es una esfera tipo sandwich donde el lume está pintado por debajo son debería darnos en el laboratorio un rendimiento mejor pero han primado además de la estética original que veis del meteorito pues han primado la legibilidad todos los índices tienen un contorno en blanco las manecillas que son negras también contrasta muy bien con el lumen verde que en principio pues será hace tres el extremo de la manecilla segundera que es blanca y le han puesto un extremo en color rojo bueno muchos detallitos que hacen que este reloj sea diferente y que en principio valga lo que cuesta con una hebilla también de titanio así que bueno vamos a ponerlo a prueba corona roscada no lo he dicho y firmada por stalingrad vamos al laboratorio lo ponemos a prueba y finalmente pues en la muñeca stalingrad ha decidido montar en este titanium defender un humilde millota 8215 automático ya sabéis un calibre que late a 21.600 vibraciones por hora con 21 rubis y bueno que es de carga automática soporta remonte manual para de segundero y carga automática unidireccional perdón no lo he dicho y en la que le han personalizado la masa oscilante y que como se ve en las fotografías pues tiene una bata metálica lo cual es un plus a mi modo de ver es un calibre escaso para el precio del reloj este reloj hubiera ido genial con un pt 5000 y bueno está dando unas cifras que son buenas recordad que los millota ofrecen entre menos 20 y más 40 segundos al día de desfase este está dando 11 13 son buenas mediciones vamos a cambiarlo de posición porque no son excelentes aunque bueno ya digo que este tipo de calibres tampoco es que vayan a darnos mucho más presumo que habrá cierta diferencia posicional recordaros que estas pruebas las hago sin ningún tipo de rodaje llega el reloj le doy carga al completo con la corona acordaros que hay un vídeo en el canal explicando cómo saber cuándo está cargado al completo no os fíéis de el lift angle que está configurado a 52 grados que es el valor por defecto ya lo explicado varias veces no lo suelo configurar porque al final sólo nos sirve para determinar la amplitud del reloj que es algo que no suelo analizar en todo caso si queréis que lo hagan los calibres conocidos pues me lo decís y configurar el ángulo de elevación el lift por el valor que toque y así podremos comentar los valores de amplitud ya veis bastante diferencia posicional 10 segundos pero son cifras muy buenas también en esta posición teniendo en cuenta ya os digo que es un calibre bastante discreto un reloj tipo diver tiene que tener un buen boom por el color que vemos verdoso de las manecillas debería ser un c3 así que el brillo será muy bueno que brilla en este tono verdoso sí que es cierto que percibimos que las manecillas tienen una tonalidad diferente a los índices yo creo que las manecillas se van a atenuar mucho más rápido que los índices pero bueno de momento es una linterna pese a que no tenemos perla luminosa por ejemplo algo que es un impedimento para que sea un buen diver pero tenemos el detalle que me agrada mucho del fechador con el círculo luminoso no sé si es funcional para iluminarlo y leerlo a mí me cuesta de leer pero que duda cabe que le da un toque diferente así que esperemos unos minutos y vemos cómo evoluciona pues ninguna queja parece que es un c3 me equivocaba cuando hablaba de lo del decaimiento del rendimiento de la luz de las manecillas es verdad que no es tan intenso como en los índices pero quizás simplemente es un efecto visual al tener menos superficie así que grata sorpresa y a la altura de relojes muchísimo más caros que este es el primer stalingrad que llega al canal o el primer stalingrad que que reseño y siempre es una emoción ver cómo es el empaquetado de una nueva marca y como veis es un packaging muy grande stalingrad marcado una caja de cartón pero bastante moderna y vamos a ver lo que hay dentro porque siempre es emocionante bueno pues dentro está muy bien acabada la cajita de cartón tenemos aquí una tarjeta de garantía sin sellar lo típico de las marcas asiáticas aunque bueno en estos precios ya casi que uno esperaría otra cosa tenemos un pañito de limpieza que me imagino que estará firmado por stalingrad en un color rojo muy chulo muy aparente y muy diferente y el watch roll este con forma hexagonal muy diferente también de simil piel parece con unas costuras de buena calidad un cierre por botones automáticos muy bonito muy elegante y dentro pues el reloj son de estos watch rolls que creo que podemos abrirle el lateral tiene como unas guías no sé si lo veis y con estas guías se puede extraer la almohadilla como veis aquí y bueno el reloj lo vamos a abrir bueno y finalmente salió y tenemos el reloj aquí con la etiqueta correspondiente de stalingrad bueno muy aparente así es como queda en la muñeca contundente como a mí me gusta muy legible como a mí me gusta y muy funcional es una pena que no sea un diver certificado a este precio lo cual pues hubiera sido un plus porque sabéis que me gusta mucho el titanio y se siente muy ligero al final es eso caja y bisel de titanio combinado con una correa de caucho fluorado que es muy ligera pues le da esa comodidad y esa facilidad de uso es verdad que como decía antes creo que por estética le habría quedado mejor una correa textil en el mismo color azul pero bueno es un reloj especial con esta maravillosa textura que es sólo eso una reproducción de una textura lunar pero que normalmente no percibes como estáis viendo aquí salvo que intencionadamente te fijes y veas los pequeños cráteres está muy chulo además muy legible la esfera tipo sandwich muy legible el loom como habéis visto en el laboratorio y un calibre que tiene un buen rendimiento aunque bueno ya os comentaba en el laboratorio que me hubiera gustado que hubieran montado un pt 5000 un diseño diferente y es que muchas veces nos quejamos de que los chinos no sólo hacen que fusiladas y homenajes pues aquí tenéis una marca china que nos hace un diseño propio un diseño diferente y que parece ser que casi nadie conoce o que se toca muy poquito en youtube y en las webs y en los medios al final es lo que siempre decimos si pedimos que los chinos nos hagan diseños originales gustará más o menos pero hay que apoyarlo y bueno parece que pocos lo apoyan es verdad que el precio no es el precio al que estamos acostumbrados es verdad que tenemos el engorro de las aduanas pero oye es una propuesta diferente y ahí está foivos o san martín a precios superiores y ahora es tu turno porque si has llegado hasta aquí es que te ha gustado el vídeo así que hazle like dedito arriba que no tardas nada si no estás suscrito al canal suscríbete tienes un botón para suscribirte parece que no es gratuito te lleva un segundo pero ayuda muchísimo al canal porque cuanta más gente se suscriba más recomendará youtube el canal y sobre todo no te olvides de activar las notificaciones de esa manera youtube te notificará te informará cada vez que yo publico un vídeo y oye tú decides si quieres verlo o no porque nadie te obliga pero al final te enteras que se ha publicado y es que ocurre mucho que me preguntáis hoy ha reseñado este reloj oye que calibre es mejor pues al final eso lo tenéis publicado en youtube y lo que pasa es que no os habéis enterado que estaba publicado ahí porque no activasteis la campanita o porque no estabais suscritos me dejáis un comentario en la zona de comentarios si os parece sobre lo que pensáis sabéis que leo todos los comentarios y los respondo me encanta estar en contacto con ti con vosotros porque es una forma más de aprender y de estar en contacto y desde la parte material si te todo si te sobran 0 99 euros al mes la cuota mínima que me permite youtube hazte miembro del canal no vas a tener ninguna ventaja práctica más allá de prioridad en sorteos o algún contenido por adelantado pero tu conciencia te va a decir que estás apoyando algo que te gusta te informa o te entretiene o al menos esa es la intención este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante